... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 En cuanto a mi vida, excepto a Allah, excepto a Allah, excepto a Allah, ya que te digo, que Mحمed es el nombre de Dios. Amén, Amén, Amén por favor, repita después de mí al testigo al testigo al testigo al testigo y afer inauditel al testigo al testigo al testigo al testigo al testigo Por favor, prestar el respeto a todos los divinos. Primero, le pido lo siguiente. Al testigo que no hay divinidad, merecedor a la adoración, excepto a Adán. Y el testigo que Muhammad, es el mensajero de Allah. Ashalu Allah, ilaha, 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 washalu, 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 anna muhammalat rasulul Allah. Allahuakbar. Merecedora de adoración excepto Allah y atestigo que Muhammad es el mensajero de Allah. Ashalu Allah, ilaha, 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 washalu, 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 anna muhammad rasul Allah. Hola, 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 bienvenido al instante. Quería hablar y digan hermano, que a partir de este momento salen de un libro nuevo de vida. Un libro que por favor manténganlo todo el tiempo limpio y renovado. Sus hermanos ahora son ellas, la van a felicitar. Por favor pasen a felicitar a la hermana. Si puede entrar a la hermita, en todo momento, sin ningún inconveniente. Y uno dice, Allahuakbar. Bueno, los hermanos digan, los hermanos digan, Allahuakbar, 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 Allahuakbar. Sus hermanas entonces les felicitan. Hola, ¿quién de ustedes se van a trabajar ahí en los asesinos? Ustedes. Ahorita, que no pueden hacerlo, mañana estoy aquí y pasado mañana también. Pero por lo menos les brindo esa oportunidad. ¿Alguno de ustedes? Adelante. ¿Me va a cambiar la película? Arba. Ok. Por favor, repita después de mí, abriendo la cámara. Por favor. Atestigo. Atestigo. Que no hay divinidad. Que no hay divinidad. Merecedora de adoración. Merecedora de adoración. Excepto Allah. Excepto Allah. Y atestigo. Atestigo. Que Muhammad. De Muhammad. Es el mensajero de Allah. Es el mensajero de Allah. Ashjahdu. Ashjahdu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Ilallah. Ilallah. Ashjahdu. Ashjahdu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasulullah. Rasulullah. Allahuakbar. Allahuakbar. ¿Ustedes no me escuchan? Quien tiene oídos que escuchen. Quien tiene oídos que vean. Y quien tiene un corazón genuino. Quien quiere arrepentirse. Que se arrepienta. Bienvenido es. Que entre al Islam. Después le enseñamos como orar. Como purificar. ¿Alguno desee entrar al Islam? Gracias. Merecedora de adoración. Merecedora de adoración. Excepto Allah. Y atestigo. De Muhammad. Merecedora de adoración. Merecedora de adoración. Es el mesají o de Allah. Merecedora de adoración. Merecedora. Ashjahdu. el testigo de Muhammad es el cristal de Allah wa shalom Allah ilaha ilaha wa shalom Allah Muhammad Rasulullah Allahu Akbar y ahora se me ha dado es polita si te caes yo lo agradezco muy bien y le pido muchas gracias por suerte por favor de ahorita un poco un poco un poco arriba un poco un poco un poco un poco un poco y le pido un poco